Adler. Eh, yo di un año en el instituto alemán. Seguro que sabré. A Friedersen. Eins, zwei, drei, vier... Ah, ya. No me pusiste en pañal, son boludo. ¿Se cree para el guay si lo juega en inglés? ¿Lo quieren en español? Abre los cambios, si quieren. Si, ¿sí que no tenen nada de alemán? Ponelo en sueco, si querés. You shouldn't have returned, I know. Es una mezcla rara, hay cosas ajenas en alemán y letras en japonés. No está para... PB Games ¿Qué es PB Games? El Amigos El Amigos Estamos en Twitch Pero si lo promocionas todo el tiempo Mira, estas partes jugables de primera persona no me gustan nada. Qué típico de estos juegos hoy día, eh. En el Atomic Heart igual O sea, todo lo que es la parte estilo... Todo lo que es la parte estilo Resident Evil me estaba encantando. Estas partes de Walking Simulator de los sueños no me gustan nada, pero por todo lo demás, guay. ¿Puedes llevarte algún susto? Nah, no hay ni un susto en este juego. Esta parte es puro Walking Simulator. A ver, Library. No puedes ni correr, ¿sabes? ¡Fastidio, Ale! La estética me gusta. Verboten. ¿Qué es Verboten, caballo? Tú querías ser alemán aquí. Mandollerbrot. ¿Laufren Inden? ¿Corridoren verboten? ¿Corridoren verboten? ¿Corridor algo? Ajá, mira, Bibliothek. No sé, pero lo que pone en la puerta era como la piedra, ¿no? No sé, yo sé que hay que ir a la cruz. El simbolismo de la cruz. Uy, alto bullying. ¡Opa! Y ahora mira, esas letras japonesas. Vale. Vale. Bien, Play. Por fin. Bueno, y va el campallo. Atento. ¿Está el ascensor? ¿Habrá que usar algo de lock? Ok. Para cortar esto. Necesito una llave. Sobre el mapa. Elevator lobby. Ok. Protector. Elevator. Oh, Dios. Esto... Me recuerda a ver si vuelve a ser original. Fuse. Eh, mira como no. Fusible. A ver. Falta en Fuse. Y luego habrá que resolver el puzzle de aquí. Ok. Por cierto, empecé jugando con control tanque y lo tuve que cambiar. No va bien el control... Sí. No va bien el control tanque con esta cámara. Apague la zapatilla y apague todo. Y apague todo. Bien. Bien. Bien hecho. No space to carry maintenance key. Pick up. Ok. Mira las bengalas. Estas son también para protegerse. Yo es que de verdad antes de gastar munición usaría esas mierdas. Pero bueno. A ver. Pistola. Shotgun. Voy a guardar la pistola. Y la munición de pistola. Y ya que estoy curado también voy a guardar esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Es que solo te dan seis espacios. Es que ni Resident Evil Remake te da seis espacios. Increíble. Es que te da muy poquito. En serio. O sea, con Jill tenías ocho. La verdad que con Chris tenías seis. Ok. Tenemos ya una llave. Maintenance key. Perfecto. Vamos a guardar. Equipamos la escopeta. Y explorar. lupas. A explorar. Me graban. Mierda. free … No sé qué. Listo. Owl Key, la llave búho, ok. Eh, pues cuando alguna puerta tenga ahí un búho de WoW, ¿no? Security, Technician, Gapica, Storage, ok. Buyan arderá. No tengo Magnum, así que no voy a recoger eso, de momento. Angry Note. Piano Room. Está bloqueada abajo por... Una cinta. Una estúpida cinta, no sé qué. Tendrás que encontrar la cinta. Sí, algo así. Oh, 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 cuidado que ya hay gente por aquí. Había algo ahí en la esquina, ¿no? No, mira, ese símbolo significa que soy yo. Ah, que ya está desaparecido. Sí. Para detenerte. Estos ya tienen... Replicado en... Replicado en... Tuve que aquí hay tres. Me la tendré que jugar ¿No tiene como matarlos por detrás o algo? Sí, sí, sí Te imaginas Sí, tiene escudo Mierda Ahí se tiró el pedo Lo bueno es que los puedes pisar en el suelo en los Anaheel ¡Ah, mierda! Se salvó Justo se levantó Celeparri Ah, y aquí no puedo ver una mierda Fenomenal Qué bien Sí, vámonos Mierda Me están dando pero bien Seguro que hay curas o algo No tiene nada Haceleparri A lo volo Joder, ya no se puede bajar más Mierda Desde el otro lado A ver Hay que buscar Bueno, un revólver En primer lugar Hombre, ya que habías pasado Tenías que haber En el almacén Dejar las balas de Magnum Pero bueno Sí, bueno también Pasaste por al lado Y no entraste Epa, que hay algo Postbox key Imagínate que abrirlas Todas de una en una Pueden interactuar con dos de ellas Vamos para arriba Vamos a dejar cosas Es posible Aún no la encuentro Aún no la encuentro Le dejemos Necesito curarlo una vez Así que Espérate aquí ¿Qué es esto? No es la mejor Yo llevaría antes La pistola Que la escopeta No No Bueno Se me acaba rapidísimo Combinar Combinar Ah, vale No lo puedo combinar Ok Ah, vale Se puede combinar con esta Eso es El plato Esta, la placa esta De Eternity Alguna idea de dónde se habla Será más adelante En el flashback Ese que has tenido Como que había una puerta Con el mismo símbolo Pero Ah, no Mierda Que las Como la estoy liando Se combina con Auto-injector Tampoco Bueno Dejamos Pistolando Aunque Ahora mismo Si me vendría Mejor Lleva la pistola Ahora mismo Que dejamos la escopeta De momento Vale Deja las bengalas ¿Para qué? Me gustan ¿Para qué llevarlas? ¿Para qué? Ya verás Ok Hay que notar un fusible esta vez Vamos a ver Vamos a ver No está aquí Ay que susto Auto-injector Mierda Hubiese preferido Que haya sido El fusible Memorando Ajá Lo de la luz Flashlight module Esa es una linterna Esa es una linterna Seguro Seguro No te he dicho No te he dicho No te he dicho No te he dicho Por olor Y habrá que ir abajo Espérate Ahí tenías algo Encima de la mesa Encima de la mesa A la izquierda También tenías algo Arriba Oh no Te ha salido uno al lado Ah son escopetas Arriba a la izquierda No ves encima de la mesa Que no podía ganarlo No ves No tengo espacio No space Ah vale Además es un item defensivo No me hace falta Pero lo voy a ganar igual No me hace falta 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 No, no te pueden dar solo 6 espacios, no, 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 es que de verdad, no. No, de verdad, no, 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 no. Mejor hay alguna mochila o algo para comentar. Pero haría que se puede combinar una tan mierda. O sea, para la cantidad de habitaciones que hay. El puto fusil, ¿dónde está? Justo abandono la escopeta. Y todo va a la escopeta, sí. No, 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 no. No, no, no. Vale. ¡Ah! Necesito el flashlight module. Mira, es que encima es como se cae el cadáver. Esto significa que luego vuelven. Madre mía. Ha de tocar volver a por la escopeta. Si veo algún item ahí, aquí solo... ¡Ah! Ese podría ser el fusible, eh. Ya. Es decir, estar de espaldas, quizás podrías haber pasado, ¿no? Sí, pero... Nada, nada. Se dan cuenta. Se dan cuenta. Ahí está. Sí. ¡Vamos! Vamos. Ok. Creo que esto es como red, pero no. Sí. Esa era la idea. Oh, dios. Ya no estoy salpiendo el juego. Voy aquí a ver otra cosa. Espérate. A mí no hay que entrar todavía. Tampoco voy a tener que entrar ahí sí o sí. Me cago en todo. Así que no tengo nada, no tengo nada. Me queda... Bueno, me queda esto. Vamos a equiparla. Quedan bengalas. Mierda. Qué mal los putos botones. La liada es tremenda, eh. La liada es tremenda, eh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Web? Loco. ¿Qué está pasando? Estoy sin términos de control. ¿Qué está pasando? Justamente. ¿Qué está pasando? Te están grabando, tita, te están grabando. Sí, bueno, aquí ya me ataco. Espérate. Pero usa la mierda, ya que la lancé, vamos. Estaba ahí con la X y no podía. Molición, por fin. Espérate para munición. Ok, vamos a poner el puto fusible. Eso que tiene ahí la luz roja y verde, que no es nada. ¿Qué estará pasando aquí? A ver, espera, puso 177. 1-1-15. 1-1-15, a ver. Ah, te jodí. Ok. Las radios matan enemigos. Las radios, sí, sí. Hay un keyhole. Ok. Se puede meter una llave, se puede meter una llave aquí. Eso no tiene sentido sexual o algo. Ah, sí. Un huequito para meterla. Esto no atropea nada. Ok. A ver. Subimos. Fijo que si arreglamos el fusible ya me dan alguna llave. Con el fusible a lo mejor se enciende la habitación oscura. Hay dos. Recuerda, hay dos. Sube, sube. Ya. ¿Eh? No, no, mira. No te puedes pasar de los voltios. Solo puedes poner de uno o de dos en dos. Y yo no me acuerdo qué habitación. Mira. Míralo en el mapa. Ya, claro. Míralo en el mapa, pero... No te pone números como ahí. Pero no ponen si están oscuras. Eso es lo que voy. Sí. Pero si ya están encendidas todas, ¿no? No. Se han apagado. No, mira. No, pero tienes que darle al rojo, subir el rojo a la derecha. Si no está subido el rojo a la derecha no vas a hacer nada. O sea, tú dices que tiene que haber cierta combinación y luego le damos al switch rojo. ¿Cómo que combinación? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Encendiendo luces en cada sitio. Ves que arriba a la derecha pone 800 voltios. No te pases de ese número y abajo donde pone 230 tampoco te pases de ese número. Perfecto. Y sube el rojo después. Esos dos como que usan mucha potencia, el segundo y el tercero, ¿no? Sí. Mira, este está bien. Podrías hacer los cuatro últimos y darle, pero... Segundo y el tercero son los que más tarde. Sí. No se queda. No se queda. No se queda. No, no se queda. A lo mejor tienes que clavarlos, los voltios. Vale. A ver, los números que ponen ahí tendrá que significar algo, ¿no? No sé, pero... Pero se mueven... Mira a ver si se restan o se suman los números que pone en el 190S, si se suma o se baja. ¿Guerra el 60 al lado? No, lo resta. ¿260? ¿Si hace diferente que tenga ahí una resistencia o unos fusibles? No sé. ¿Sí? 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 No sé. ¿Lo buscamos por Google o qué? Dale, búscalo. A ver. Y para empezar, se abandona el puzzle, no pasa nada. No sé. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un alias. Puzzle fusible. Puble fusible. Vale. Vale, dale Al segundo Si que irá clavarlo Ya lo tengo Dale al segundo Bueno, baja los demás Al cuarto Y a los dos últimos Ya por fin tendremos luz Ah, no, esto es para Esto es para el ascensor De antes, ok Eso no nos va a dar luz La luz será la linterna Por cierto, ya que estás aquí Voy a guardar y le voy a cambiar el idioma al juego Hay pistas de esos también por ahí Español La ¿Qué carajo es español? La Latino, ¿no? Ah Pero he visto algo de alemán No sé por qué Sí, yo también lo vi ¿Me quieres en alemán? Frequency Deutsch Vale, entonces Aquí ya hemos hecho esto El mapa sigue igual El mapa sigue igual Así que Sí Pero No sé dónde hay que ir Pero si lo veo Sé qué hacer Lo bueno Lo bueno de esto es que así me voy memorizando el nivel Vale, aquí en las duchas está el primero De la oscuridad Aquí fue donde me cagué antes Aquí fue donde me cagué antes No exploramos aquí todo bien, ¿eh? Porque me cagué justo Vale, aquí me fui directo abajo Ahora que tengo shotgun Siento bien Jajaja 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 Llave del taller, vale Mira, ¿ves? Esto es lo que te dije Vale, perfecto No, bro, se le va a meter en un puto atajo de mierda. No me jodas. Va a meter en un puto atajo de mierda. Bueno, mira. Esto aquí, a ver. Mira, que por aquí no hemos estado. Me quedan dos de escopeta, mierda. Mango de puerta. Vale, sí. Vamos a ir en plan sigilo. Brujusmangdung. Esto es mierda. Aparece como setas. Sí, la que me espera cuando vuelva por ahí. Espere el reparador. No tiene sitio. Ahora sí que ya no tengo sitio. Échate la cura. Una caja pesada, decorada, para que parezca un búho. Ok, ahí estará la llave del búho que necesito. Diario de Falke. Y ahora que no tengo la pistola. Me está empezando a frustrar un poco el juego, ¿eh? No voy a mentir. No voy a mentir. Es que no hay espacio para pistola y escopeta. Es un poco de dificultad artificial, la verdad. Usa ahora la bengala con uno de abajo y te le quitas un hueco. Sí, muy bien, pero... Quítale la caja esa, pues. Hay unos agujitos arriba, como si fueran... El búho, el búho, la llave búho. Ya lo sé, pero se la quiero quitar. No sé cómo. No sé cómo. Como si fuera un parlante o un micrófono. Ok. El papel aquel de las frecuencias trabía un búho. Creo que no. Creo que no. Adiós. Y seguro que en el papel ese no te decía nada. Sí, lo leí ya. Es que hay un papel. Es que así me acerco. Ya lo vamos a olvidar. Estas son las peores notas, las que solo te dicen del personaje. Ok. Lo de. Hehehe. Hehehe. Ah, he que si. Llave de bilote acá Aquí hay mil mierdas Otra oscura Se encuentra ya la linterna Qué pesadez Tampoco 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 por fin pero te cuesta y un hueco de inventario con dos cojones si el juego se está pasando es que si te ponen una cura, un arma, munición, la linterna, te queda para una tarjeta o una llave se está pasando, se está pasando en serio, a ver, mira tengo el mando de cuerda, una cura, venga, lo voy a usar linterna que ocupa el espalda, ay Dios mío pero entiendo por qué, si no lo llevas en el bolsillo, lo llevas al hombro por qué te ocupa espacio y cosa, se me ha valorado era que volver a explorar todas las zonas oscuras, si es que me acuerdo en esta una tenías ahí, en el piso 8, abajo a la derecha, era tarjeta de administrador ya van dos, eh si, una era por aquí la última creo que era, a la derecha llave de colibris no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, increíble huye, huye, huye no porque aquí hay un item ya, pero bueno, ya volverás con la pistola si más solo coges el item que no sirve hijo de puta un segundo mea ok, tenemos que, a ver explorar las dos habitaciones oscuras que me quedan intentar no morir bueno, lo suyo es primero ir a un sitio con caja para ponerme la pistola ¿en serio? ¿en serio no me vas a subir? no, ok subo yo ah, bueno, aquí tengo otra cura ah, ¿en serio? pistola amo bueno bueno ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa ahora, Shen? ¿Qué pasa ahora? está más difícil casi voy a ponerle un mod hay que ponerle un mod para tener más inventario módulo eidético pero que al menos sea modular bryant este man está todo el rato con los de las pcs qué fastidio todo el rato con mierda de pc acabaría de un pc de una vez el modular encha las bolas acabaría tu pc de una vez suerte ordenando los cables una manivela para puertas de acero y ya vale vale tenemos que ir a explorar las dos habitaciones oscuras que quedan hola frank buena frank creo que era el piso 6 también estaba oscuro no? piso 6 a ver no era ninguna broma o sea el backtracking de este juego es serio pero por culpa del espacio totalmente te dan solo 6 espacios hasta en resident evil tienes 8 y en el resident evil 2 tienes 10 o sea te dan muy poco espacio y muchos items es verdad que hace trampa el juego es que hay que metirlos sin que suene muy salty sin que suene muy ardido sin que suene como excusa pero es verdad el backtracking por culpa de los items es descomunal aquí hay una oscura a la derecha la otra oscura ya ni me acuerdo donde estaba puta es que no tengo ni para recargar movición y el hecho de que la linterna me ocupe en espacio brother vaya dios mio no comen lo que es por acaso si damelo venga sale otro lo voy a tener que darle estuche de arma espérate no voy a agarrar nada espérate cinta adhesiva mira justo lo que necesitábamos antes la cinta adhesiva está claro que ahí está la magnum pero que te ponía en la primera página me tengo que poner a pasear sin items sabes es increíble esto los que fallan mucho que sean tanques venga tenemos dos la cinta adhesiva lo necesitamos si o si no me acuerdo para que En la caja esa tiene que estar la Magnum, por cojones. A ver, esto es un se de arma. Combinar, inspeccionar. Está cerrado con un candado pequeño. Sí, tiene que ser. Y esta, a ver, un rollo de cinta adhesiva. ¿Te acuerdas que antes decía no sé qué de cinta adhesiva? ¿En dónde había que usarlo? No sé si estaba yo, eh. No sé, no me acuerdo. Aquí estabas. El espacio... Pasa, ahora no puedes llevar balas. Tengo, me quedan cuatro. Bro, qué pesada es. ¿Qué pasa, Fel? Hola, Fel. A ver, la cinta adhesiva. Aquí, sufriendo. Porque el juego este está difícil. Joder, el que estornudeé fue yo. Fue yo el de nuestro rudo. A ver, cinta adhesiva. ¿Dónde era? Sé que había un download donde ponían. Si solo tuviera cinta adhesiva, no sé qué, podría reparar esto. No sé, eso no lo recuerdo yo. Yo sí, yo sí. Lo que pasa es que no tengo, no tengo munición. Esto era tarjeta del administrador. Sí. Recomiendo este juego, Fel, pero... Ármense de paciencia si lo van a jugar, eh. Esto es... A ver qué era esto... Llave de águila. Llave de águila, correcto. Luego había una llave de colibrí. Que no sé dónde carajo estará. Y quitarle el bote del búho al tipo aquel. No sé. Y quitarle el bote del búho, no sé cómo hacer eso. Quizás con la cinta adhesiva. Es que ni me acuerdo dónde estaba ese tipo. Creo que era el último piso, el octavo también. ¿Dónde estaba? Bueno, ya estamos en el octavo. Sí, era por aquí. Era por una de estas. Esta es una oscura. Aquí salían... Aquí es donde tuviste que ir, tuviste que ir aquí. Sí. Aquí mencionan el gangbang. Mira, ya se fueron. ¡Aaah! ¡No se fueron! Sí, piso. Van a irse. La clave está aquí, en esta habitación. Hay que explorarla. Me voy a tener que armar. Sí. Sí, ¿va a tener que armarme de munición? Pues al octavo piso luego tendrás. Sí. Tienes el atajo de las escaleras a la izquierda, era. Bueno. Este de aquí, dices. Aquí solo se puede ir hasta el 6. Y luego... No, pero... y luego por ahí, por ahí, ¿no? Claro. No. Por la izquierda. No. Pero en algún piso de abajo estaba abierta. Ahí es donde estaba el tipo de... Del búho. Del búho. Del parlante. Tienes 7. Fuertes de acero. Ahí salpé de volver a ese tipo. No tengo, no, no tengo nada. No, no. Baja el octavo piso. Baja el octavo. Y ahora a la izquierda. Mira, y esas escaleras... Yo también juraba que era por ahí, pero... No, pues... Sí, sí. Yo creía que era por ahí, que estaban las escaleras de servicio. Las putas escaleras, ¿dónde están? Pero... Esa... Lo que era esa sala sí que parecía la de... La del parlante con el búho. Esta sí. Esta sí. Y... Entonces la de arriba era... La de arriba... ¿Saber qué coño era entonces? ¿La habré explorado? No lo sé. Tu crack. Hay unos agujeritos arriba como si fuera el parlante o un micrófono. A ver, vamos a intentar ponerle... No, no se puede. Hay un libro ahí en el sillón. No he visto. Sí, pero no sé nada. ¿Ves? Es puro olor. No sé cuánto más podré seguir... Ya no sé completamente yo. Estoy aquí. No me cuentes tu vida, bro. Dame la puta llave. No sé. Ninguna página de las que había abajo te pone una frecuencia o algo, ¿no? No. No. Más lore. A ver. A la otra no la vamos a subir. Te vamos a volver a subir. Un momento. Sí. Y a la izquierda. A la izquierda. En cualquier momento se va a volver a levantar ese. Sí, por lo que parece es una habitación oscura. Era una habitación oscura. Ah, mira. No puedes pillarla. Sí, sí, sí. Esos eran ocho balas de pistola. Mira. Llave de isla. No hay espacio para llevarla. Qué bien. Llave de cazador. Madre mía. Dos ítems clave. Y no tengo espacio para ellos. Voy a tener que usar cosas al pedo. No me jodas que una llave ocupa lo mismo que una pistola. Llave de cazador. Una escopeta. No he visto ni puerta de cazador ni puerta de isla. Una escopeta. A ver. Recarga, eh. Recarga. Vale. 10. Perfecto. Voy a tener que usar... Y ahora estamos jodidos. Voy a tener que recordar esta habitación. Nada. Voy a tener que recordar esta habitación. Mira. A ver. Una de las colibrís se atrincheró en la oficina de administración del piso 7. La vi a ella y a sus espejismos sentadas en la sala, llorando. ¿Cuál es la verdadera? Esto es puzzle. Ah, mira. Justo. Esa isla. Creo que es debido a esa pintura de ahí. Ah, esa llave es para meterla en el cuadro. ¿Te acuerdas? La de Keyhole. La sexual. Esas. Cada gana se va a meter de una manera atrasada. Una especie de retroalimentación en bucle. Lo que hice yo por accidentes. ¿Sabes? Sí. Lo que hiciste tú. Lo que hice yo justo. Puto juego de mierda. Estúpido. ¿Qué te crees? Que yo no lo sé jugarlo. Ah, vete al almacén. Sí. Ok. A ver. Esto es piso... 8. No. 7. Ok. Piso 7 a la izquierda. A la izquierda, recordemos. Es que me jode que solo haya un almacén. Ahora, para llegar al almacén... Desde el 6, a ver si nos acordamos cómo hacerlo. Es por las duchas. Me parece raro aquello de las escaleras de servicio porque no suben hasta arriba y hasta abajo. No, no lo sé. Pero bueno, por aquí lo podemos ver. Por las duchas. Es muy largo, pero bueno. Otra vez se levantaron. Es justo. Nos tenemos que armar para volver a la habitación oscura que también nos quedaron cosas sin explorar en la habitación oscura. Ay, Dios mío. Qué pesadez. Porque esos bichos me están tapando el camino. Y ahí seguro que hay items, claro. Es por aquí. Deja la cura también, tío. Que le den por culo la cura también y... Sí. Yo me acuerdo que desbloqueaste esas escaleras hasta el 8. Prueba a intentar bajar por las escaleras hasta el 8. O el 7. Es que hay una puerta que está desbloqueada del otro lado que no desbloquea de esas escaleras. Entonces... A ver, mango de puerta. ¿Lo abandono? Yo diría que no. Yo es que creo que sigues usándolo. Es que creo que sigues usándolo en algunas puertas, eh. No sé. Tancho Game. Para nada, bueno. Este juego está bueno. Buen solo árbol horror. Lo que pasa es que está muy difícil. Cinta adhesiva. No sé. Mira, la Magnum. Deja la caja del arma. La Magnum la vamos a dejar. Esta todavía me hace falta. Cinta. Sí. Cinta adhesiva creo que la voy a dejar, eh. Sí, hasta que encuentres el sitio y luego vuelves. Exacto. A ver. Ahora vas a coger dos llaves. Te van a llenar dos huecos. Claro. Me van a llevar dos huecos. Shotgun rounds. Tengo 7. Mira, 7 de escopete. Sí. Voy a dejar la pistola. Será que no le he resuelto puzles. Tienes. Jajajaja. Algo no cuadra. Hombre. Uno o dos. Tampoco te creas. No, 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 no. Vamos a... Ok. Vamos a recargar la shotgun. eso es, hay 5 más 2 perfecto, las vamos a usar en combate y no vamos a quedar sin nada ¿y por qué no dejate las dos balas esas? no porque en cuanto dispare 2 las va a recargar y va a tener otro espacio libre hay 3 enemigos a donde vamos hay 3 así que vamos a guardar joder, que pesadez de backtrack espero que haya un item más adelante que me dé 2 slots más ok, entonces ¿qué habíamos dicho? primero el piso 6 el 6 es por donde has venido pero yo recuerdo que desbloqueaste el 7 o el 8 mira, atento el 7 o el 8 lo desbloqueaste ahí está ves y antes porque no no es la misma sala que o no sé ves, no se puede abrir que raro ahí estamos el sofá ni se mueve ni nada ya anda, vuelve por el 6 vamos al 6 y luego hacemos los del 7 lo malo es que ahora están activadas otra vez las de la ducha no era por ahí ah, mierda gritona no, era por abajo joder, tío, acabas de venir, ¿no te acuerdas? tengo muchas cosas en la mente estoy intentando olvidarme desde el piso 7 ¿vale? era el ascensor ahora la izquierda el ascensor de la izquierda ¿pero para qué quiere ahora el ascensor de la izquierda? y ahora la puerta de la izquierda no, yo que... no ¿aquí es donde están las dos llaves? no, pero yo no quería hacer eso primero quería hacer lo de la... la habitación oscura donde había que matar a todas las enemigas y eso estaba en el 6 me ha liado fuerte pero bueno joder, yo creía que venías aquí, coño por las llaves yo quería hacer primero una de las tipas esas vale llave de cazador que no me acuerdo para qué era la llave de la isla es para el cuadro del cazador no sé para qué será porque no recuerdo qué piso era, lo del cuadro yo tampoco el mapa a lo mejor te lo pone, ¿no? dining room, piano, mira, piano, hallway, star room es aquí ahí, ahí es vale, tenemos que ir aquí mierda, puta ahora sí, ahora sí hace falta la manivela para aquí, ¿ves? nada, es que es para cargar, ¿eh? vamos a cargar pardida volver al menú sí vale, vale, vale una caja, entonces no puede ser que esta sea la única caja en los tres pisos que hay vale entonces, escopeta sí, vamos a crear manivela vamos a agarrar dos llaves y vamos a usar la manivela perfecto a ver si me acuerdo de la ruta esta vez la vez es que sí, sí, sí aquí pone que queda por explorar y eso eso es una oscuridad no no tengo y no tengo mi puta que sí, deja de decir que no desequipar vamos a usar atención, no quiero ese empujecito que les das no sirve para nada no sirve para nada bueno, definitivamente se me olvidó donde estaba la ¿el qué? ¿la oscura? sí por donde está el rastro de sangre ¿no? para abajo a ver llave de taller taller la oscura oh, qué pereza me da a bajar ahí ahora mismo cuando ya tengo tan claro que tenemos que ir a lo de 7 vale, llave de la isla vamos a usar manivela espero que se nos quiten encima de la manivela en cuanto lo hacemos reza porque sea así fucky bitch oh, mira oh, qué bien valió la pena llave del búho vamos vamos por fin progreso por fin progreso man y hay un piano aquí en esto el el no chustilla sí que es el es una mierda ese juego es un pedazo de mierda ese juego está hecho está hecho por dos personas pregúntale Frank Frank díselo es una mierda es peor aún peor que el lords of the fallen este es este es un solo valor si lo agarré si el nivel el bleak face ese lo iba a probar lo iba a probar y vi más gameplay y dije ni de coña es una chusta chustaca vale hunters key una llave ah mira candado para abrir para abrir la magnum vamos y de las buenas que va para nada para nada gordo tremendo revolver vamos ahora vuelve a la mesa a la de las dianas a probarlas ya joder valdría la pena eh tengo debería la verdad que di seguro Frank di seguro que este juego es una mierda y que el bleak face es el bueno cuando el bleak face forsaken ese es el que es la auténtica basura y este es un juegardo vale equipar llave de búho perfecto la vamos a llevar island key la vamos a llevar también flashlight no sé si la necesitaré todavía la verdad munición de revolver no me la llevo todavía me la juego me la juego que he visto gameplay estuve viendo gameplay y reviews y te estoy diciendo que eso es peor que lords of the fallen eso es una mierda está hecho por dos personas y se nota o sea mortal shell tú lo jugaste y yo lo jugué o sea está a nivel de mortal shell ese juego en cuanto a cuál es la palabra ortopédico tosco cutre barato chimbo ah que débil está el revolver no me jodas las skins las pasé las pasé yo por por discord a ver island painting justo estamos mira hasta aquí luego tenemos que ir a la puerta del búho era el piso 8 abajo a la izquierda el búho vale si esta es llave del taller te acuerdas te acuerdas donde estaba el taller también al lado de los ascensores era sí pero en qué piso en el 6 igualmente aquí en el mapa te pondrá si abres el mapa te lo dirá no te pone taller mira no hemos no hemos explorado protector office tampoco vale poco a poco no acelerantemos que me estoy poniendo nervioso y más con Goro defendiendo el indefendible por el chat revolver agua aquí workshop aquí aquí lo pone llave del taller piso 6 perfecto mira llave del búho también piso 6 no el 8 ojo hay que estar atentos a estas cosas pues porque no sé pero lo del parlante era diferente entonces pero el parlante era el 8 sí lo bueno es que estamos en dos sitios del piso 6 vamos a explorar por aquí un poco ahora estás en el 7 ¿no? yo ahora estoy en qué piso a ver 7 sí sí el 7 se lo cambiamos rapidito ¡epa! ha bajado mierda qué mierda es esta si tuvieran frecuencias y tuvieran casete podría transmitir contenido por la radio bueno eso puede encontrar un casete munición no me hace falta sí sí gracias a ver información clasificada lo que me faltaba por ir esta noche Goro llamando mierda a este juego y defendiendo Bleak Spade Forsaken no habrá ni jugado habrá visto que es un Soul Slug que ha dicho venga y esto como tiene como esto es pixelado ya habrá dicho Chancho Game no bro no hay que ser tan hay que tener esos prejuicios bro aquí no es aquí no es y la del búho ¿dónde era? en el piso 6 aquí pone ya había tarjeta habitación del personal en el piso 6 Arar Dorm es aquí tiene que ser aquí no se puede abrir no será alguna personal room o depart room sí sí me la encontraremos tranquilo me la encontraremos este sigue siendo el piso 6 cuidado ¿cogiste lo de la diana la munición? voy camino voy camino me puedes coger en la derecha está justo aquí sí por eso lo decía escuchen oh wow funcionó vamos no puedes llevar más bueno está grande el piso 6 bien viene ese balazo ahí a la nada qué grande usaste la llave del búho let's go ahí tenías también el de guardar cerca pero bueno no es inspeccionar joder joder ¿era qué? tiene pinta que hay ah mira mira que se te ha roto ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? pero si está roto que si está roto no podrás ah la cinta adhesiva campayo la cinta adhesiva sí la cinta aislante sí ok ¿pero dónde estaba lo de ponerlo? en este piso también en este piso también en la radio en la de radio te ponía en el mapa si lo abres lo ves abajo ahí no ves radio transmitter workshop radio transmitter workshop ok pero necesito guardar la cinta adhesiva vale esto es piso 6 sí tenemos en el piso 6 tenías una ¿seguro? o era en el 5 era en el 5 donde lo tenía que si se ve de escándalo ahora ya no, no, no es que no te lo está escribiendo ni tú no se ve el escándalo en serio bueno no, tú no no, Frank no le creas no le creas Frank no se está no se está jodiendo ¿lo del Black Fate? sí si parece de Playstation 2 se ve horrible se ve horrible lo sabes y el movimiento que tiene el personaje de Playstation 2 totalmente pero que no hicieron dos pibes ¿qué esperabas? se mueve el personaje igual que se mueve el del Final Fantasy X listo volvemos linterna que pereza me da la linterna pero me da miedo me da miedo guardarla mierda ¿a qué piso íbamos? al 6 al 6 está el arredio ok por dios pero lo has podido arreglar ¿no? con la cinta sí sí säger a ¿qué piso íbamos? es con la cinta la cinta o o o o no o o o Aparecen dos horas después, sí, 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 todo, 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 es Lord of the Fallen pero aún más tanquero aún más lento Vale, mete el cassette Sí, dale, mételo 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 O sea, no se ha metido No, no puedes tocar nada por ahí ni nada No se intento Sí, ya hemos hecho un jefe El play o algo debe ser de arriba He inventado Bueno, a ver si dejamos que suene la pieza No salta ningún mensaje de nada, ni nada No Solamente me ha dicho que ponga esta frecuencia No se, como esto no me dé algo, estamos jodidos Ah, vale Ya, ya, ya No, no, no Tienes que ir ahora al piso 8 con aquel ¿Te acuerdas que era un parlante? Era un altavoz A lo mejor está saliendo por allí Vale Vamos al piso 8 Lo del tío tumbado O sea, que le ponga yo esta música al tío tumbado Sí O ya, o ya a lo mejor ya Ya he hecho algo Vamos campanio, bien Por eso estás aquí Llave de colibrí Vale, eso estaba en el Mierda, que puto piso está la señora Creo que era en este Pero a la derecha, ¿no? No se, a ver Mira el mapa Seguro te lo pone Pues ya miraste la Y esto Amarillo Debería serlo, sí No sé Es que no pone Eso que llegaste a tocar la puerta Que te pedía la llave de colibrí Te lo debería poner, ¿no? Sí Sí, pero no lo pone No pone literalmente Llave de colibrí Ya Creo que era esa amarilla La de la derecha Arriba La llave de biblioteca ¿Ya la usamos? No Bueno ¿Será esta? Sí, es esta Llave de colibrí A ver si me da la llave de biblioteca Aquí es donde se cerra Una tipa, ¿no? Decía antes Dificultades Dificultades de las réplicas Verapelas Recoger llave de águila Perfecto Eso está en el piso Una llave con tarjeta No, combinar no Joder Algunas te ponen el piso Y otras no, ¿eh? Qué cabrones Pero bueno Tiene que ser una habitación privada ¿No? Llave de águila Una pelea que se armó Después del 1-0 Del Real Madrid de hoy En serio Campayo ¿Tuviste una pelea? No Si me he puesto al directo No he visto nada ¿Pero qué? ¿Batalla campal? Pues si estaban súper tranquilos Los equipos Vamos Pueden ser aficionados No sé Notas de colibrí No hay que perder la vista De Adler Si no pasas el vídeo Ah, que no pasas el vídeo Al WhatsApp Sí, pero No voy a abrirle WhatsApp Porque sobre WhatsApp Se me cierra El chat Del móvil Así que Tendrá que esperar 086 2-3-7 Esta mecánica No me gusta nada Tampoco Es del 086 Al 237 Buscando por Google No me sale nada De una pelea Así que imagínate Lo que habrá sido Lo que habrá sido ¿Qué dices de mí, Ryan? A ver Voy a abrir el WhatsApp Aquí en el browser Que si no Va a estar toda la noche Diciendo que lo abra No voy a abrirle más WhatsApps No sé, ya está Cambiado, ¿no? Sí, tremenda pelea Sí No abrirle más WhatsApps En directo Más nunca Sí, por lo menos Sí, por lo menos Hay una imagen Que lo acompañe Pero es que ni eso Llave de buzón Por fin lo tenemos Tampoco suena de aquí Que te puedan banear Nada, o sea Llave de agra Llave de buzón ¿Te acuerdas en qué piso estaba? Ah, creo que me acuerdo Los buzones Había dos pisos Los buzones No, no, no Pero solo uno Se podía interagir Me acuerdo De que se podía interagir Lo que no me acuerdo Dónde estaba La llave de águila Yo tampoco Hace tiempo Desde que la viste Adler Bedroom Vale Ahí tiene que ser Tiene que ser en Adler Bedroom Sí, exacto Sí Porque decía Que era la habitación privada De una Sí Y luego aquí está Ok Aquí está Agujero en frente de la caja Parece Que le falta algo Al mecanismo No me puedes dar una pista Bro En serio La piedra ¿No? Ah, mira Es hexagonal ¿No? La puta madre Sí Va ahí Tiene la crucecita Ahí tiene la crucecita Sí La puta madre Este tipo Este tipo de backtrack No me gusta Es muy injusto Vale No me puedes hacer eso Juegos Es demasiado sucio Hacer esto Demasiado Vale Vale Por lo menos Ok Sabemos que está En la de Adler Y en el 8 Cuando tengamos Lo de administrador Volvemos aquí también Y la biblioteca Perfecto Y creo que es lo de abajo ¿Qué te falta? De estar Mato No sé Lo de la biblioteca Y la tarjeta De la biblioteca No, abajo Aquí nada Solo quiero ver Si hay un atajo Para volver Por aquí Así es Efectivamente ¿Y esta qué era? Bueno, pero Vale La del administrador Perfecto Sí, tengo No está No está tan mal El camino Sí, sí, sí No está tan mal El camino No está tan mal El buzón Estaba en el Creo que es justo En este piso Creo que había dos pisos Con buzones ¿No? Sí, pero como te dije Solo uno Era interactuable Ya El otro no Oye Buscais de ahí ¿Para qué es esto? El módulo Eidético Eh, ya se verá ¿No? Permite grabar Hasta seis recuerdos visuales Y habrá algún sitio Donde podrás usarlo Digo yo O combinarlo Con algo A ver Voy a ir el buzón Antes Creo que está en el seis Sí Correcto ¿Qué tienes aquí para mí? Y le diste al 511 Sí Mira, justo Llave de la biblioteca Y eso está en camino ¡Vamos! Vamos Que esto está rodando No me fío Que llevas el inventario lleno Está bienísimo Sí Deja primero Lo de la piedra Uy, la biblioteca Está en el piso Justo Vale, sí Sí Porque estamos al lado De la piedra Igualmente Y luego vamos a la biblioteca Está demasiado oscuro Qué estupidez Menos mal que no la dejé Usar, usar Menos mal que no la dejé No puedo usar esto aquí En serio Ah, pues no será Ahora has que ir a la biblioteca No No Oops No 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 Te escucho bien. Te cago al juego. ¿Tú quién eres? No eres de nuestro personal. Nosotras cambiaron. Ya no cantamos al unísono. No antes podía mirar dentro de sus mentes. Éramos como una. Ahora ya no entiendo sus pensamientos. Nunca me sentí tan sola. Vale. Dificultades. Mal bullshit que no me interesa. A ver esto. Obstáculo detectado. Orientación del sistema. Ah, mira. Obstáculo detectado. Vale, tienes que llegar a sacarla. Facilito. Yo no veo el obstáculo. Sí. ¿Dónde está? Mira, ahora dale arriba. Dale arriba. Para la izquierda. Arriba. Izquierda. Izquierda. Abajo. No sé cómo tú ves estas cosas. Yo no sé. Izquierda. Yo no veo ningún obstáculo. Abajo. Izquierda. Abajo. No. Ese es el obstáculo. Quizá. Podrás sacarlo ya, digo yo. No. No. ¿Por qué no? Derecha. Prueba. Ahora. A ver qué hace. No. Se esconde. Tenemos que dejarlo en la ventanilla abierta para cogerlo. Es lo normal. Vamos. Se vería. ¿Coger qué? Si aquí no hay nada. Y poner algo. No sé. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay. El rol de alineación. Usa controles manuales. Obstáculos detectados. No. No sé. Mejor tienes que meter algo ahí. Que no me deja. porque aún no tienes ese algo que meter pero no porque es que no hay nada no hay nada diferente lo único diferente era atraer eso es amarillo a la ranura pues no hay nada que te diga por lo que este sitio donde está puesto donde está donde te lo dejado vamos el único sitio que tiene sentido de dejarlo usé los controles manuales obstáculos detectados orientación del sistema a ok ok que que ya vi que es lo que lo bloquea no tienes que ponerlo primero poner que mira el link eso azul hay que llevar que hay que llevarlo ahí a lado azul voy a ver el link un momento vale pues llevan a la azul a vale si ya veo lo que está vales y bueno si lo podemos intentar no es súper fácil abajo abajo a me caso a mí anda que la va a salir abajo abajo que a la me caso no toques nada vale ya me sólo caso a mí te veo muy rápido abajo abajo he dicho de la izquierda arriba derecha abajo derecha abajo arriba derecha arriba derecha arriba ves era tan fácil como eso de eso tenía razón viste astrolabe si no te digo cómo ir si no te digo cómo ir si no te digo cómo ir pero es lo que estaríamos aquí pero si fue de sus fue de sus dale las gracias a de sus que es esto un mecanismo de diales extraño similar a un rol lo que va allí lo que va en la taja fuerte de arriba la de Adler Lord Adler a ver a ver si me dejas curarme a pesar de que no puedo llevar más items lots no hay espacio por allá ya pero dame la opción de curarme ni eso bro lo que ya te dejaba hacer es resignificado hace 25 años no me jodas fuck you dónde estaba la habitación de Adler ya me puse de mal humor arriba arriba ahí tormented souls es mejor tú solo lo dices porque es un juego chileno no sabría qué decirte porque tormented souls está bastante mal diseñado en mi opinión eh y no soy el único reviewer que opina lo mismo o sea no es nada intuitivo el tormented souls pero para nada mierda y ahora hay que hacer más cosas algo te tendrá que poner por ahí para moverlo eso bien a ver mira fijémonos en nuestros alrededores a ver las cartas esas no? a ver fecha 84 entiendes? si 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 a ver las cartas estas suena pero no no hacen nada lo está haciendo totalmente re ya pero escucho escucho sugerencias también no sé estoy en plan buscar 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 la pista habrá que buscar la pista van buscar la pista tendrás que buscar la pista has visto pistas por algún lado de esta habitación? aquí no hay pistas es puro olor Hay dios ¿te has visto pistas aquí? ya no he visto pistas en algún lado tendrá que estar la pista no te voy a poner un puzzle sin pistas A ver un clic débil como reloj Mira, he tenido un mazo de símbolos, o sea que va a ser esto Ay Dios mío, mira que parada Esa es la fuerte mecánica que ahora tengo la cera Mira que se me ha ido de la mente de la cámara Por ahora no, ahora es la última página Tremenda pista, eh Hablaba de ello, pero... A ver... Una es un círculo... También decía que dentro solo hay unas hojas en blanco También había dicho que escuchaba como un ruido al girar estas mierdas A ver... ¿Escuchas algo? No, nada distinto Vale, Desus En las cartas esas ni un símbolo de esos son los que aparecen ahí Es lo que la entiendo ¡Hurraca! ¿Y en el diario cuál es la habitación que habla? ¿De qué habitación habla? ¿De qué persona? Diario de Adler Una caja extraña con un dial removilio en el frente Fijo que adentro está la mierda de la administradora Sin la ayuda del colibrí Sin la ayuda del colibrí Sin la ayuda del colibrí En la habitación del colibrí ya se está No... A ver... Símbolos astronómicos, si le pedías ya que adivinara el planeta en la carga Calendario astronómico Joder, tío No ayuda nada estas pistas A ver que lo busque Por lo menos que diga cómo resolverlo Puzzle Astrolabia ¿Aquí? Mira, también te dice dónde está la pista La pista está enfrente de la biblioteca Interactuando con un mapa, pero bueno Enfrente de la biblioteca Star Map Briefing Room Joder Joder Ahí Hogar del gobierno de la nueva nación Pero ahí no te ves nada, ¿no? Que Heimat es el punto ese Vale Vale, 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 lo he pillado Lo he pillado ¿Cómo es? Recuerda que la cruz no se movía O sea, que la cruz tiene que estar arriba Cuando la cruz esté arriba Conforme estén los otros ¿Entiendes? Ok, entonces esta cruz Ok Cuando la cruz esté arriba Conforme estén los otros ¿Cómo estarán los demás? Pasa que como muchos tendrán que hacerle una puta foto Pero... Para acordarse Pero bueno Y pone que luego En los diales En los diales no sale ese mismo símbolo Luego, esto es lo que pasa Ya, pero ves que Que está El que está más cerca Está a la derecha Y el otro a la izquierda Igualmente Tengo la solución entera Así que vuelve Menudo puzzle más Rebuscado, loco Sí, sí Es el rebuscado de que te cagas Encima tienes que ir Entre habitaciones y mierdas O sea que tomar foto Es demasiado rebuscado Como para acordarme De la posición de cada una de esas mierdas Ah, vale Claro, yo entendí Sí, a ver ¿Cómo es? El círculo Se apunta abajo a la izquierda O sea Dos hacia la izquierda Se apunta ahí Eh No, te has pasado He dicho abajo a la izquierda No, abajo El del medio Dos líneas De dos líneas Puede apuntar hacia arriba A la izquierda O sea Una a la izquierda Y el hexágono Abajo a la derecha Vaya puzzle Chaval Llaves de administrador ¿Ves? ¿Qué te dije? Y ahora no Y pues era lo único Que te faltaba ¿No? Bro Te voy a leer 11 páginas Sí, my ass 11 páginas De mierda Vámonos El administrador Era justo al lado ¿No? Sí Puta madre Estás más rápida Sí, sí, sí Me pilló desprevenido No tengo curas Mierda Ah, una clase de amarilla No aguantas Otra zona ya Venga Sí, porque eso ya me estaba cansando Dios mío Es larguísima Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 2 Para jugar en la sección En primera persona ¡Gracias! Necesito un guardador urgentemente, legal. ¿Hace cuánto que no guardo? ¿15 minutos? Puede ser. Sería bastante putada morir ahora, eh. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo tengo! Ahora si guarda te ponen un boss, ¿te imaginas? Es que yo sospecho que va a salir un boss, no me jodas. Bien guardado. ¡Munición nitro! Anti-panzer. ¿Qué? Ya empiezan tres salidas. ¡Ah! ¡Vamos! 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 Vale, vamos a almacenar. Vamos a... Vale, es para un rifle. Esto, mira, lo traemos para nada. Esto de flashlight creo que ya tampoco va a servir de nada. Cartuchos de bengala. Combinar. Está cargado. Está cargado. ¿Y para qué? Que en la pistola le den ganas. Eh, bueno, será daño de fuego. Ok. ¿No te curas? Ah, no me la puse. Espera. Ok. Ok. ¿Y que tengo revolver? Ok. Vamos. Vamos a guardar. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Ahí avance, ahí avance. Sí. ¿La puerta abajo estaba cerrada? A ver a este que le pasaba. Hola. Esta puerta no se puede abrir, vale. Se llama Bebo. Pues nada, veo. Ahí te quedas. Ok. Dos que no se pueden abrir. Ya lo descartamos. Perfecto. Bueno. no se, yo esta muy madrador que Lizzie trilogy, No se, yo ese este, esta. Todas tuvAs, si te muesten. No, totalmente Heights. Una puerta. Quien beds utilizada más horas sinント. Och, lo que nos hiciste que Industry. Aquí hay, sean answers. Bienvenidos. Cuatro. Bienvenidos. Auch vuitzer es mi paisaje? Oh my god No, no mal que se abra esa puerta Oh no, es un jefe reciclado como enemigo, ya empezamos con lo bueno Mata al pequeño No, ni eso, no lo voy Uy Me gustan las X Estoy en un espacio laberíntico y el mapa no funciona, que asco Drop down No 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 Notas chugas ¿Qué es este el puto juego de Slenderman? Me matar notas ¿Qué es este el puto juego de Slenderman? ¿Habrá saltado alguna hoja o qué? No, habrá que ir al otro lado ahora y seguir buscando la silla Buah, qué coñazo Por lo menos déjame correr, no es que no te deje ni eso Hay que caminar lentamente Y eso que defendía este juego de oro, pero las partes son heavy Oh Dios, por fin pasó algo No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Donde estaban los botones esos raros creo que tenía un triángulo, pero solo uno. ¡Vete! ¡Vete! Vale, esto es puzzle. Ahora lo miramos bien con calma. Lugares TD. ¡Tranquil, tranqui. Ahora lo miramos bien. Inyector. Una muñeca de madera. A ver, voy a intentar combinarlo con... La mierda esta vez. No... Yo creo que es una ofrenda esta puta muñeca, eh. No sé. No sé. No sé, prueba llevarlo. Sí. O la caja era cuadrada en hexagonal, no sé. Lo miramos bien. ¡Vamos! Ya sé. Ok. Lo haber, lo lo que hay es... Guardo. No, la piedra no creo que sea por ahí, pero bueno. Yo tampoco, pero por descarte, ¿no? Por ahí, descartando mierdas. Yo sé que aquí hay cositas también por ver, ¿eh? Uy, qué asco. Y te lanzas de primeras con dos huevos. Y el inventario lleno. Y ahora muerto. Post-boss. Y el inventario lleno. 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 Son unos objetos que ha agarrado hace dos horas, loco. Que bueno. Cuidado que se combinaba con algo. Bueno, esto es en azul. Esto es en amarillo. Ok. Es que encima si lo comidas creo que no hay. Bueno. Inhesión nitro, no lo voy a agarrar todavía. Anillo de bodas. Venga, va a dármelo. Eso ya parece más ofrenda. Sí. ¿Qué? Ahí está pa'l código. Hay un dispositivo extraño bajo la campana de vidrio. Está conectado al micrófono. Ahí tiene que estar el código por cojones. A ver, dale atrás. No. No veo. No, tendrás que abrirlo de los otros lados pa' que se abra esto, quizá, pero... Sí. No sé. Aún no he visto ninguna pista para ello. No sé. No sé. No sé. No sé, a lo mejor en el inventario si lo inspeccionas te dice si es o no. Hasta que la muerte no se pare. Hasta que la muerte nos separe. ¿Combinar? Bueno, es que esta muy chato. ¿Y si solo pones el de arriba al centro o el de abajo a la izquierda? Así haces el triángulo. Eso estaba intentando hacer. No. Vale, creo que va a tener que ir al bus. Esto no me dio nada. Vale, vete. ¿Qué es esto? Lugar este de vete. Vete de este lugar. Léelo como en japonés. Vete de este lugar. Ok. No sé, no sé. ¿Qué mierda hay esto? Espérate, mira. Voy a mirarlo. Nada por aquí. A ver. Vale, voy al baño. Vale, voy al baño. Es como hay partes. Vale, esto es lo de los fusibles. Vale. Es como hay puzzles que no he visto. la taquilla, la página vale, excavación aquí es donde estamos nowhere ¿te miraste? estoy mirando, estoy mirando aquí él hace el boss antes que los tospules el anillo hace el boss y ya está dice que te cubras con los pilares para las embestidas y ya está es que está en inglés encima la puta página sabemos si es débil a pistola de bengala o en esta lucha usa los pilares para escapar de cluches de boss strafe the boss with shots pues tú inmovilice y elimínalo ¿no pone revolver shotgun? ¿no pone una especial? no parece que utiliza la pistola normal quizás pues solo le sale un cuadrado está en el teléfono mucho las tiras vamos a saltar a través del pilar al principio no te enviste era luego después de que tirarles el suelo y ya si no le disparo no lo matas cuando acabes con el boss hay una sala de guardado y un sitio donde poner el anillo bien pero a ninguno de ellos le llega a la suela de zapatos dice que si vas a la derecha tendrás para poner el anillo pero que te equipes con la linterna antes de ir pero bueno ya la tendrás puesta primero me voy a aclarar un poco dice que si caminas no alertas a los enemigos solo es cuando corres vale para hacer eso de la página de ir hacia la derecha donde estaban los dos enemigos necesito y el anillo también y el anillo queda solo un espacio libre no hace falta que la actives ahora aún no a lo mejor te ven por tenerla activada no sé o si quieres matarlos mátalos y punto ya ves tú porque era una de las cerdales y yo por avaricioso eso parece para desatrancar una puerta de esas que estaban atrancadas creo ya sí bueno cargatela o sea ya recogí dos anillos cuidado decía de ponerlo no de recoger otros pues pone el anillo en una estela a lo mejor los tienes que combinar ahora el rojo y el negro y el labrador no no se combina mierda puta continúa hacia el este mientras camina para no alertar a los enemigos en la habitación de al lado pone el anillo en una estela luego pasa por la puerta al norte en el interior usa el módulo de la linterna para encontrar tu camino vale tengo una llave oxidada si estaba la puerta oxidada aquella no hay espacio no hay espacio para la placa de cambio tampoco congenial tira la barra estupadora si muy bien pero el caso es que se supone que hay un sitio donde hay que dejar anillos no aquí no lo veo por ningún lado no será que se ha equivocado de palabra y en vez del poner a coger igualmente la placa es la placa es la placa esa que tienes ahí no se puede dejar ni usar ni tirar no que fuerte ¿no? que fuerte ¿no? bueno ya no te quedaban enemigos ¿no? vuelve entonces mierda que puto juego más tedioso la guía se ha equivocado si no oye tendría que ser el espacio de la anilla el plato de carne ese no lo he leído pero yo creo que sí que irá con las muñecas porque tenía la misma forma era arriba sí pero quiero ver qué pone aquí vale eso lo cogiste y es el spray que está rodeado por la gente 4 part se escogerá con un lance llamas ahora te dice vuelva por las escargas que has usado antes las cartas desbloqueadas el camino sí pero voy a por la muñeca esa ¿no? igualmente la llave oxidada también sacará la tenías ahí en la habitación nada más subirla tienes cerquísima o la llevas de encima la llave la llave de encima a mí me parece que sí la verdad que se termina ¿no? bueno es como la otra piedra la piedra de la cruz ¿no? es igual solo que ahora con un círculo luego te tocará encontrar la del cuadrado la muñeca de madera de los lavabos mira ahora recogía en la muñeca y una otra vez una nueva puerta al norte recoge la botella pequeña en la silla ahora usé la botella para descargarse despertar ahí es recuperar su arma pues era eso que tienes al lado ¿no? despertarla tienes que ir a la ubicación del guardado o sea, está en los guardados del guardado ah, vale, sí entonces aquí no tienen mapa ya muñeca de madera otra más ¿esto qué es? cartuchos de granada un montón de cosas que no voy a usar jamás otra de estas para un cuadrado increíble Cambio con el alumno que no voy a usar jamás dentro de las listras un montón de cosas que no voy a usar jamás y todo el documento no hay nada no hay nada esperar tan con el alumno no hay nada que no hay nada Pues se supone que la Isa estaba ahí, ¿no? En el punto de guardada ¿La qué? No sé, dice que use la botella pequeña Para despertar a Isa y recuperar su arma Ah, está ahí, coño Sí, así dice el nitro ese Qué balas usa de 16 Las nitro esas Sí Antipanzer ¿Se combinan las dos muñecas? Como unas matriuscas Mira, por ahí tienes un mensajetito ¿Qué mensaje? Soy Harryman ¿Qué pasa, Harryman? ¿Cuánto tiempo, man? Harryman ¿La linterna la voy a seguir usando o no? Por ahora dice que no Ahora vas a hacer lo de los puzzles con la radio Oye, las muñecas estas, qué asco Mira, ya las combiné por fin Se puede abrir Tiene una base hexagonal La muñeca vaca está adentro Pues hasta aquí A ver, mira la parte de abajo La mierda Da igual, no lo hagas y ya está ¿Por qué te falla un poco el micro de vez de cuando? ¿Qué le estás diciendo? No le he hecho nada al micro De repente se escucha el micro Como si le pegaras una hostia al micro Me dejé la linterna al final Sí, tienes que ir donde conseguiste Donde estaba la vitrina esa Con la mierda Donde conseguiste el anillo de oro Eran a la derecha de donde estaba el pozo rojo Ok, para estar en algún horario Ustedes deben estar en algún horario Que sea una paciencia No, no hagas la luz Se puede hacer que laprograma Es el 對OU Dice que utilices frecuencias de radio. Si es de radio. Usa la 100. Vale. Para abrir el triángulo. Para abrir el triángulo. 2, 1, 2. No, está fácil. 2, 1, 2. Tengo yo aquí las resoluciones también. Pero espera, espera, espera. Hay que hacer más. Hay que hacer más. Tienes que tener más frecuencias. Tienes que tener todas las puertas. Ah, vale. Ahora la 123. No sé, en ningún momento te han puesto estas frecuencias, tío. Tampoco, ¿no? No sé. Ya no las he visto. Pon la 155. ¿Tú te estás apuntando a todas estas patrones? Sí, sí. Los tengo luego aquí en las fotos. Ok. Ahora el 155. 155. Sí. Mi artículo favorito. Esto es rebuscado, ¿no? Lo siguiente. 53. No sé por qué ahora de repente baja, pero bueno. Increíble. Sí, nada. Estás demasiado tedioso. ¿En qué momento se ven estas frecuencias? Ya, yo no las he visto. Este es del Infinita, aún ni lo hemos visto nosotros a la puerta. Y 196. Joder. Es la última. Veo que vas a necesitar linterna. Joder. Ya puedes salir de aquí y empezar por la linterna. Te piden ir donde, después de coger la linterna, donde la muñeca oxidada. Donde la llave oxidada. Ya se abierta antes. Hay un código de estos. Diversidad. Joder. A ver, este era, ¿cómo era? Dos, así. Ese era... No. No, no, no es ese. Los tres de la izquierda encendidos. Los tres de la izquierda, no lo de la derecha. El del centro, centro. Centro, centro. Arriba, derecha. Y abajo, derecha. Demasiado. Cada vez más, ¿eh? La lámpara va a entrar del camino. Cuidado que hay enemigo por ahí justo. Oh, mierda. El rifle está fuerte, ¿eh? Sí, de ahora lo gafé. Me parece que tardan a apuntar también. No, bro, de verdad. Qué pesadez. Joder. Cuántos aparecen, tío. No hace mucho, te vas a poner ahí con 800. También. Se paga. Y ese caza ahí, ¿sabes? Se ha cargado con los hilos, ¿o qué? El solito. Vale. Regresa a la cámara de tortura a través de la escalera para ir a la que tenía el triángulo. Supongo que podrá guardar también la placa de esa ya, ¿no? No sé. Pero bueno. Sí, ahora lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Ya armé todo, instaré drivers y todo. Joder. No recuerdo dónde estaba la del triángulo, ¿ya? Sí, sí, sí. Esta. Esta es la que tú sabías. Ah, vale. Oh, my God. Otra muñeca. Tiene que haber. No me parece una tentación de hostal. ¿Y a cuánto hay? No me parece una tentación de hostal. Está. Es nada más aquí? A mí me dice una muñeca, no el anillo. El anillo será un bol begging. Dice después, o sea, en la de antes está la muñeca, tienes que buscar la muñeca en la de antes. ¡No! Ahí está la muñeca, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, vete, vete. 1, 4, 3. 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3. Ah, no, 1, 4, 2 pone ahora. 1, 4, 2. Sí, te la ha cambiado, cabrón. Hijo de su puta madre. Así logro escapar de esta. Te manda por la habitación esa de las frecuencias, pero bueno. Sí, sí, ya, ok, pero primero me vas a dejar curarme, ¿no? O sea, ya que está, llévate la muñeca combinada o algo, no sé. La necesitas ya. La combinada con las tres partes. O combínala y déjala en el albacer igual. Deja el anillo también. O sea, no voy a necesitar la muñeca. Por cierto, aquí hay otra, espera, aquí hay otra de esas que vamos a abrir ahora, espera. Sí, llévate la muñeca. Ok. ¿Tengo para curarme? Sí. Ok. Llévate el otro arma que tenga más munición, ¿no? Esta... Vale, ya está. Esa es cada una vez. Arriba, izquierda. Arriba, centro. Centro. Derecha, centro. Abajo, centro. Abajo, derecha. Y abajo, izquierda. Pero esa es un número de AVE, es un poco más adelante, pero bueno. Justo después de la frecuencia tienes que abrir aquí, en la guía que estoy viendo. En la guía, ok. En la guía tienes que recoger una cosa y dejar la muñeca en la cosa de donde la recoges. En esa habitación. Solo irá de una, la arma de bengalas, ¿no? ¿Solo qué? Que solo llevará una bala, digo. Será una bala a recargar, una bala a recargar. Ok. O sea, que aún tengo cosas por hacer en la... En el área hacia del gangbang. No, espera. Complicada esta habitación, ¿eh? Sí, eso es que a mí me raya mucho. Encima te han puesto el gordo en la entrada. 0, 96. 96. Vale, ahí está lo que buscas. No sé qué, de incienso. Y dejar la muñeca pedía por ahí. ¿Dejar la muñeca? ¿Dónde el incienso? Coge el incienso ese. Recoge el artículo y continúa por el pasillo hacia el este. O sea, el pasillo de antes de la frecuencia es hacia el este. Ha sido ahora el oeste. ¡Oh, retuércete! Vale. Está puesto satánico esto, ahora. Aquí tendrán que poner todas las placas esas. Ah. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, venir desarmado y solo con placas. Que hijos... Hijos de puta. A ver. Esta es la sala de la carne. Esto ya lo hemos hecho. En el altar toma la placa de estabilidad y reemplázala por la muñeca. O sea, donde cogiste la placa esa redonda o algo. Que ya la cogiste antes. Ajá. En un sitio donde ya recogiste la placa. Ajá. Tienes que poner la muñeca. Mierda. En serio tengo que volver ahí. ¿Qué me estás contando? No, pero por el pozo de carne más rápido seguro. Por el pozo de carne. Voy por el pozo de carne. Te dice... A ver. Que te lea exactamente como te dice. Baja por el pozo orgánico. Abre la puerta en la primera sala de guardado al norte. No, sin bajar, sin bajar, tío. ¡Oh, Dios mío! Que te acuerdas por la puerta de abajo. Eso no es. Ya lo sé. Estoy intentando salir del lío que me metiste. Vuelve atrás, vuelve atrás, vuelve atrás. Vuelve atrás, que te digo. Pero es que aquí te mandan después de lo que te voy a decir ahora. Es que es eso. Luego me lías a mí. Si te dice, estoy por la carne. Era ahí a la derecha y arriba. Para subir. Sí. Sí, tienes que ir a la sala de guardado que había arriba. Hice la puerta de arriba. Desbloquear esa puerta. ¿Cómo era? Era arriba izquierda. Y las cuatro de abajo a la derecha. Digamos, las que están más abajo a la derecha. Un cuadrado. Aquí hay que poner una muñeca. Ahora baja la puerta del sur. Sí, baja para abajo. ¿Y este incienso para qué es? A lo mejor ya lo podía guardar. Por ahora. Quizá, mira, yo creo que el incienso ese sí que iría donde la ofrenda. Los japoneses usan incienso de ofrenda. Pero bueno, aún no me lo dicen. Ya. Shotgun. No tengo shotgun, así que... O sea, por aquí vamos camino a dejar la muñeca, ¿no? De coger otra placa de esas y dejar la muñeca. De coger una por otra. Vale, vale. Sí, pero supongo que primero tendrás que tener un hueco para poder coger la placa. Sí, sí, ya me aseguré de eso. Sí, como tenía su cuadrado grande y se ve que ha fallado, ¿no? En el día más largo no se hizo nada. En el día siguiente se casó. En el último día se quitó la vida. ¡Guau! ¡Turbio! Sí. No, no la coges. Primero acceso. ¡Ey! Hola, muñeca. ¿Qué me estás contando? Yo sé lo que pagan, hijos de puta. ¡Ah, los anillos! Ahí. ¿Y entonces qué coño estoy leyendo, tío? ¿Por qué me ponen primero a lo otro? No entiendo una mierda, tío. La puta madre. La puta madre. Te juro que me pone primero a... Vuelve a bajar el pozo orgánico. Abre la primera sala de guardado. Al norte. Luego baja por la puerta, sube en el altar, toma la placa y reemplazala por la muñeca. Ahora busca al este del guardado. Ay, Dios mío. Yo lo flipo, tío. Vaya guía de mierda. El incendio este a la mierda. Y la flashlight también a la mierda. Pues que la muñeca la vas a utilizar, aunque no sea aquí. Es cerca de aquí, seguro. Utilizar esa muñeca. Pero bueno, ya tienes otra placa con eso, pero... Quizás en el otro punto de guardado, en el de abajo. Que abriste el otro camino, ¿te acuerdas? Sí, nunca fuimos. Pero bueno. Ponle los anillos. Espera, 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 espera. ¿Qué decía la nota? ¿El primer día se casó? ¿O el primer día no pasó nada? ¿Cómo era? El negro tiene que ser el último, por cojones. Porque es el de la muerte. El de las serpientes era el segundo. El primer día la coronaron. En el día más largo, o sea, el dedo más largo es el corazón. No se hizo nada. En el corazón no hay nada. En el siguiente, se casó. O sea, el anillo de bodas es en el... En el de al lado del menique. Y en el menique el negro. Vale, en el índice tiene que ser el de la serpiente. Ahí el de bodas. Sí. Vale. ¿El menique será el negro? ¿En el índice será serpiente? ¿O serpiente es algo de muerte? No es como el infinito. No es como el de la serpiente. No es como el de la serpiente. No es como el de la serpiente. Todo pasa. Anillo del regente y anillo del serpiente. El regente es coronación. O sea, que será palíndice. ¿No? Y serpiente será el último. ¿No? Vale. Eh, bien, bien. Placa del conocimiento. La muñeca... Aquí ya no me deja interactuar con... Es en el... No, es en el... Es la otra, la que te... En la otra guardada. En la otra guardada, ok. Ahora este guardado era el otro. Donde entraste y te eche para atrás. Jajaja. Más voy dejando mierdas estas. Sí, puedes ir llevando de dos en dos. Ya que si pasas por ahí, ¿no? Sacrificio. Eternidad. Claro que va a pasar por ahí. Pero la muñeca sí, cógela. Bueno, tienes otro almacén antes de... Sí. Tienes otro almacén antes de llegar. Así que... ¿Dónde era, te acuerdas? Yo no me acuerdo. Para ir dejándolas. Baja, baja... Baja... Uy, arriba, ¿no? Arriba del de la carne. Vale, ok. Deja las guías, eh. Campa, yo sé que está usando la guía, yo no. Es súper tramposo. Para no acordarnos de los códigos esos. No has querido echarle fotos. Imagínate ahora volver otra vez a por otro código. O sea, me lanzo. No. No, no, era sin lanzarte. Era en alguna de las puertas. No sé si era la de arriba o la de la de izquierda. Aquí, mira. Ahora sí que te puedes lanzar para ir a la otra de guardado antes. Ok. Ah, vale. Ahora sí me lanzo. Partan dos. Let's go. Vamos. Vamos. Ahora pilla la muñeca. Y para arriba. Sí, esto tiene que ser lo que tú dices. Sí, para el altar aquel. Para el altar, sí. El altar, yo ni me acuerdo dónde quedaba. Al principio de nivel, vale, sí. Sí, muy al principio. Sí, me da flojera volver hasta ahí. Spring Sails. No creo. Depende de lo que vean mi wishlist que esté en Spring Sails. Cada mes hay unas ofertas. Según lo que vean mi wishlist, sí. Este juego... Aquí es eso. No habría estado mal este juego, la verdad. Claro, ¿sabrá cerrado? Prácticamente toda oferta. Bueno, ya veremos, ya veremos. Aquí se pone ahora la muñeca, dices. Claro, porque si no, no te deja pasar. Ok. La de la escopeta de Reginebid. Perfecto. Sí, la de Diana Jones también. Vale. Y ahora sí. Tienes que ir al puto altar a por la última. ¿Qué puto altar? Con el incienso. Ah, vale, vale. Lo del incienso a por la última. Por cojones hay que volver al principio del puto nivel. Ok. Rifle. Ok, dame el rifle. Y nada, ya es lo último. De este nivel. Hacer eso y poner las placas. Vale. Por aquí no es. No, era por la derecha, ¿no? Para subir. Sí, sí, sí. Ah, ok. Lleva a ser el camino, ya me a ser el camino. I know the way. ¿Llevas también la placa? Sí, señor. A ver. Sí, señor. La llevo. Sí. Sí. Perfecto. Juez, te juegas para pasárselo una sola vez, ¿eh? Qué pesadez. Ok. ¿Y ahora el camino era por dónde? Encima de... Del pozo ese. Ok. Donde te tiras. Ok. Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. No, 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 no. No, 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 no. Encima del pozo. El pozo está por aquí. Sí, correcto. Como el Hellblade. Ah, yo le he... El Hellblade, ese sí que es para pasárselo una sola vez. Capaz que ni eso. Horrible juego. No, 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 no. Vengore. Te hacen como que se ha terminado el juego. Pero dices, cuando comienza un nuevo juego para completar la aventura. En cuanto a historia no tengo ni idea de qué está pasando. Ni idea. Hemos pasado del lore. Sí, sí. Muy raro juego. Y todo el lore es leerse, leer notitas, tío. Tu al... Acércate. No, 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 no. No, 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 no. We are living in America. No te voy a actuar. Muy Evangelion Yo no estoy entendiendo nada, bro Si solo entré por una puerta más Solo sé que es algo que tiene que ver con la república democrática alemana esa Ciencia ficción comunista No lo puedo llegar a creer, eh A la mierda el brazo Que tanta fuerza ha hecho Para que se le arranque el brazo Rip Y ahora la realidad era la primera persona, ¿te imaginas? Me tengo que jugarlo El Walking Simulator O sea que no se ha acabado el juego Me está haciendo pensar que se ha acabado Porque será muy corto, ¿no? Bueno Lo que queda es como un cuarto, un tercio de todo lo que has hecho Lo que queda, eh Pero ¿No se ha acabado el juego, entonces? No, no Esto no lo entiendo Un poco pertencioso Es así La historia no ha terminado Comienza un nuevo juego para continuar la aventura Buscan el barco Y más específicamente la habitación al este O sea que sí Es como anillo autómata al final Empezar una nueva aventura Para ver el resto de la historia O sea, le doy a comenzar Ahí, dale Todos mis proyectos, todas mis armas No me gusta nada esto, eh Nada Nada En una Visual Novel también te lo hacen, eh Así empieza el juego Ok Y empiezas sin nada, bro Que vayas a la habitación al este de Stern Hall Stern Hall Stern Hall Ya, pero bueno Que no sé dónde coño estará Tus auras Ahorita la buscamos, eh Bodega Al este de Stern Hall El nivel automata es el que tiene no sé cuántos finales Hay que seguir jugando Y hasta te pueden matar a la 2B Como le pasó a Mr. Goro Observatory Aún la he visto en un puto Stern Hall Sí, los puzzles de este juego, bro Son Rebuscadísimos O sea, eso de ahí Tener que andar con foticos No me gusta No me gusta nada O sea, parece ser una habitación con una caja marrón arriba a la izquierda Y eso que a Campayo se le da bien hacer puzzles Y él también tuvo que buscar por Google Peor que los Scorn Sí Yo diría que sí Mess Hall Inspect O sea O sea, yo no voy a volver a... O sea, fueron 6 horas de gameplay Yo no me... Te faltará otra hora y media, creo O sea, yo no me hago otras 6 horas solo para ver una puta cinemática sistemática No, hay voz final y tal después Al final del todo Aquí, esta Es Stern Hall Creo ya Ah, Stern Hall Sí Aquí, a la derecha Al este, al este, a la derecha Ya, vale, pero ahora Estoy esperando Dice que tendrás una cinemática Tendrás que ir a hacer lo que te dices Y ronda de mantenimiento No 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 Mejor que el Flight Simulator O el Eurotruck Simulator No sé qué le queda por mí ¿Dónde coño será el mantenimiento? ¿Cuándo has hecho el mantenimiento para que de repente...? Lo de los controles, supongo 3000 ciclos juntas Pocos, pocos son Sexy time ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Eso, eso Oh, qué bonito Lesbos Iniciar Steam o por lo inicio Steam Aquí... ¿Esto qué coño? ¡Ach, tú! En descargas, está todo hecho Salir Esto es... Descargas... Hostia ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha actualizado Borderlands 2 con 21 gigas? ¡Wow! ¿A qué viene hoy 21 gigas en Borderlands 2? Habrá que probarlo Nuevo DLC No sé, pero 21 gigas es una animalada 21,2 para seres altos Next Gen Update Perdido Rediente 10 de marzo El 10 de marzo la hicieron A ver... A ver... No voy a crash, enlazamiento, continuo de la experiencia Campa Yo pienso que leyendo las notas Así vamos a entender la historia del cuervo ¡Ja, ja, 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 ja! Feministas no Feminazis Mira, hemos cambiado Hemos cambiado de... De cuervo Ahora eres la otra La de blanco Sí Seña Te has mal acostumbrado Ahora que yo hago reseñas ¿Sabes de lo que me acabo de enterar, Campaio? Dime Que el puto Isshin S.L.K. Dragon Es un maldito remake Claro ¿No sabías? Yo no tenía ni puta idea Pasa que solo salió en Japón Claro Yo dije Estaba viendo una review Yo lo traía y ponía el remake de no sé qué Y yo dije ¿Qué? Te juraba que yo pensaba que era un juego nuevo Pero... Sí, es un remake de un juego que ya había salido en PlayStation 4 Entonces SEGA con sus mierdas de Japón Tiene un ardo No sé No veo nada del borde de las dos Porque son gigas Lee las notas del parche, ¿no? Suele poner ahí Es que me... Mátenme, mátenme Es que miro Como la última actualización 10 de marzo del 2020 No sé por qué no... No sé por qué no... No sé por qué no o... Si eres del United, deberías estar contentísimo de que se llevó una goleada a tu rival. Pues yo, 6-2. Te damos la bienvenida. Ion selecciona a usted para su reubicación a S.C. Spritzky. Sí, sí, fuck you. Fuck you, puto baboso. Pero agarra el Madrid. Claro. Qué joder más eso, ¿no? Entendible. Entendible. Tendible. Tendible. Porque tiene muchas Champions. Demasiada. Atrás, te abriendo, ok Códigos de las cajas fuertes Un montón de censura Apoyamos la censura La censura y más censura Soy pedacita Moderna ¿Estuviste aquí antes? Ya, ya lo sé, puto juego de mierda No hace falta que me lo recuerdes ¿Y ahora? Mierda ¿Este símbolo? Victoria sobre el imperio yanqui Yanqui de mierda Preparame las fresas Hasta la leche condensada Abajo el imperialismo ¡Vamos! 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 ¿Y por ahora es igual que al principio del juego? Nada, estoy un poco machetado A ver ¿Qué hace esto? ¿Ese puto código qué carajo será? A ver, lo veo Mira, mira el símbolo Parece la bola de tres estrellas de dragón No sé si te lo hay por que no la veo Igualmente solo es este mundo, ¿eh? Y ya está Por lo que estoy viendo Venga, venga, acabémoslo No, este mundo no Aún sigues en el avión, pero diferente, ¿no? No tengo grenade El código es 204512 Es el mismo de aquella bestia Hijos de puta Entonces para... Tienes la llave del aula Y ya está Regresa para entrar al norte Para encontrar un nuevo pozo Déjate caer Y entra en el capítulo final Piches, pendejas Si no me arrepentir todo esto Es terrible, tío Las fresas tienen dos días Y ya hay algunas jodidas No me jodas, tío Te las comes al día, ¿o...? Adler Lord Adler No se pueden sentar las cinemáticas encima Que me da más que llamar a suda las cinemáticas El juego empezó como... Esta mañana Oye, ahora no es un cierto Oye, ¿y esta mañana que lo has echado a dos horas? Sí O sea, he echado a dos horas y... Bueno, lo que es que lo has echado por la tarde fuera de cámara ¿Qué asco, tío? ¿Haste un batido de bananas? ¿O hasta un batido de fresas? Ya, pero tampoco voy a hacer un batido sin quitarle las cosas Las que están un poco tal, tocas Mira este puzzle Pero me jode, tío Que solo tienen dos días, no me jodas Falta el día Que la bandeja de esta me ha costado cuatro euros De mierda Veo que no recibo Típico Típico No sé No sé Por lo que he visto por arriba Como que tienes que ir recogiendo cartas por aquí O algo así No sé Cartas Tampas de tarotas Sí Increíble Un submetrallador ¡Wow! Sí Mira ¿Qué es lo que hace? Tampas de tarotas ¡Suscríbete al canal! ¡Bloquean el paso! La próxima vez que coja fresas, solo el día que las compre. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a probar la pintura antes. Ya no puedo tomar cuidado. ¿Lo montaron? ¡Gracias! 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 ¡Solo matar no hay pull eso! ¡Pull! ¡Es el combate también! No sé que arriba no me van a matar otra vez. No sé que arriba no me van a matar otra vez. Básicamente necesitas la linterna durante lo que queda de espado que queda de juego. No sé que arriba no me van a matar otra vez. No sé que arriba no me van a matar otra vez. No te quedas tú sin balas. No sé que arriba no me van a matar otra vez. Imagínate, si no te hubiera dicho que tienes que continuar el juego, ¿lo hubieras continuado o no? No, claro que no. Veo los créditos y digo GG. No sé. 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 Ah, y si tenía las flashes para espinar, que gilipollas. Pero si era la misma de antes, ¿no? Antes me había dicho que había cambiado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, me acuerdo, el mío no estaba más, tampoco era muy caro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero no está mejor ese mierda son obvio hay que esperar no 2 cuadras de cámara Llave de paciente. Ah, ok. Llave de paciente. Llave de paciente. Llave de paciente. Se supone que los créditos no son el final del juego. En fin, en fin. Llave de paciente. Es que es escuela estática. Explota. Llave de paciente. 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 Vale, aquí está lo de las cartas que decías. Con el petido de los anteriores directos, cuando me moteaba, ya estaban las últimas, este, este headset. Ahí hubo. Vale, tú piensas que lo que te queda es solo esta zona, que no es ninguna zona más, ni nada. Como la forma de la luna, ¿no? No sé. Oye, averigua. Dale, averigua. Que ya son ahora, ya es tarde. Es el primero vacío. El primero vacío. Ok. El segundo que solo se vea un poco por la izquierda. Ok. El tercero está bien. El cuarto entero. Falta el dial. Vale. Ese es a la izquierda, un poquito. Igual que el segundo, vamos. Y ese es que se vea de la izquierda dos veces, que falta un trocito a la derecha. Vale, faltaría el dial de aquí. Que sea entero. ¿Dónde se consigue? ¿Dónde se consigue? A ver. Ese es. Interactúa con un cuadro. El cuadro ya lo he hecho. Ah, espérate. Mira, mira, mira. Este código. Ese es el código. A ver, ¿cómo es la? 5, 6. 0, 5. 2, 4. Pero, Brian, así se deberían mover los de recién nivel. Los del antiguo recién nivel, cuando te movías. ¿Te acuerdas que era súper estático? Aquí es más realista. Si nos vamos a enviar por aquí. Hay que encontrar la carta de la muerte, creo que pone. La cosa es para conseguir las pistas de lo que te acabo de pedir. Sí, las cartas revelan lo de las posiciones de la luna. Claro. Acabamos de ahorrar con el 45 minutos. Pero aún no hiciste ni lo del ordenador. Claro, porque estoy buscando el disco, ¿eh? Es que esto de esta puerta y todo viene después del ordenador. Claramente, ¿no? ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! ¿Dónde? ¿Recoger muerte? No Necesito un dial No cartas A ver si lo leo desde el principio ¿Se llama dial? Sí A ver que lo leo todo A ver Coge la barba ¿Dónde las tuberías hay uno? ¿Ese es el que has encontrado? Sí, el de la manivela ¿Dónde pusiste el? El de la manivela Ese es el que has encontrado Ok En la sala del dentista Ok La sala del dentista Ok ¿Te has visto o no? No No veo nada, hay que poner aquí Dentist Vamos a ver No lo pongan y que... No, no, no No, no, no Dentist room Dentist room Tiene que poner No, no, no ¿Pero sabes dónde está? ¿La sala que te he dicho o no? No, la estoy buscando. Por lo que parece tiene que estar en la misma pasilla del hospital. A lo mejor no has hecho el dentista, pero tienes el del hospital, que sepa que esté cerca. Alí, cámara del backyard, computer, hallway. Sube más, a ver, no para estar en otra planta. Oh, atraviesa y todo. Ok. 120. ¿Qué ponía? 96. 86. 83. 62. Joder, no se muere, eh. Increíble. A ver. Ya tengo sueño, vámonos. 117. 117. Te has puesto a morir. Jajaja. Jajaja. Bravo. Me voy. GG. 50. Ya está cansado. Ya está cansado. puto final falso como odio eso puto wannabe de nieve automata bueno gente nos vemos a la Madrid a ver que tal los sorteos de cuartos de final eran este viernes o este sábado y nada buenas noches, a dormir adiós chao